Muy contento, la verdad que en comunicación hace unos días con el director de Fundación GER nos informa que tenemos vía libre para desembarcar en la ciudad de Rosario, así que es una apuesta muy importante de Fundación GER, de la Universidad Nacional de Córdoba, agradecer el apoyo a semejante institución que nos da la oportunidad de llevar este producto a la ciudad de Rosario. Así que sí, comienza la inscripción a partir de ayer que lanzamos la publicidad para todo lo que es Rosario y la zona de influencia. Con gran expectativa, ya en el día de ayer la dirección de mail se colapsó, así que impresionante, impresionante lo que se viene para el año que viene. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer todo aquel que se quiere escribir? Bueno, simplemente estamos haciendo una preinscripción, porque como falta tanto, vamos a hacer una lista para ver cuántos vacantes vamos llevando. Vía mail, en el mail de lo que es Acer, que es acer.ger.funes.com, esa es una vía. O si no, directamente al teléfono de cada uno, por ejemplo el mío es 3413-016684, esa es otra posibilidad. O por redes sociales, por Facebook o Instagram, también lo pueden hacer. ¿Y en ese sentido se pone en una meta de cantidad de cupos de aquellos que se escriban? Siempre manejamos entre 50 y 100 vacantes, sí, es importante. Es importante porque como Rosario es muy grande, ya se está organizando para que vengan los profes de Córdoba, la logística, no es fácil el tema logístico para nosotros, porque nosotros usamos tablas, collares, chalecos, diversos equipos, que bueno, eso se está viendo también esa parte. Así que sí, un cupo más o menos de 100 personas. Bueno, desde que pisaron fuerte, por así decirlo, en Funes, seguramente esto supera la expectativa de en un corto tiempo ya, bueno, que esté arribando para el año próximo este curso en Rosario. No, sin duda, sin duda. La verdad, eternamente agradecido a los que son los directivos de Fundación GEN, el señor Darío Polanco, a la Secretaría de Extensión, a la Universidad Nacional de Córdoba, por confiar en nosotros. Empezamos muy chiquitito aquí en Funes, éramos 20, de 20 a 30, de 30 a 80, y así seguimos. Y bueno, esa apuesta trajo sus frutos, y vamos a desembarcar en Rosario y en Santa Fe Capital también. Santa Fe Capital también se va a abrir, así que GER se expande a paso agigantado, gracias a Dios. Bueno, ¿en qué modalidad, en cuanto a carga horaria, cuánto va a tener de duración? Bueno, el curso dura 8 meses. Está dividido en 4, son 4 módulos. Uno es urgencias médicas, el primer módulo, emergencias médicas, el segundo, operador sanitario en catástrofe y operador sanitario en rescate vehicular. Para que la comunidad lo entienda, no solo tocamos la parte de primeros auxilios, no lo formamos solamente en la parte de primeros auxilios, sino también en cómo trabajar en la emergencia, en la parte de catástrofe, en la parte de defensa civil, comando de incidentes, cómo diagramar toda la logística en caso de gran desastre, víctimas múltiples. Y el último módulo, sobre todo, uno de los más apasionantes, que es la parte de rescate vehicular. Todo lo que tenga que ver con el siniestro viales. ¿Está dispuesto en cuanto a los días de cursado o va a depender cuando estén definiendo el lugar físico? No, la modalidad va a ser siempre la misma. Siempre nos manejamos con una clase cada 15 días. Son 8 meses. Una clase cada 15 días. Tratamos que las clases sean los días sábados, para la gente que trabaja o la gente que estudia. El que tiene que viajar. El que tiene que viajar, porque, por ejemplo, hoy en Funes tenemos dos personas cursando que vienen de General Rodríguez, la provincia de Buenos Aires, y que son bomberos voluntarios de allá. Así que, de semejante viaje, justo le cae el sábado, así que vamos a seguir manteniendo esa modalidad de esa clase los días sábados por la mañana. Todavía falta definir el espacio físico, pero bueno, lo más probable es que sea algún aula de la gente de medicina, con los chicos de Sinapsis, Ciencias Médicas. Así que estamos viendo ese punto todavía.